Ante la falta de devolución del IVA, los empresarios han recurrido a préstamos bancarios para continuar operando sus empresas, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Chucatán, Mario Canmarín. Sin embargo, pues sigo haciendo hincapié en la devolución del IVA que necesita mi sector en alimentos y bebidas, porque como les he dicho varias veces, mes a mes están perdiendo esa liquidez para seguir en un momento dado, seguir operando de una manera cómoda, no estar requiriendo de préstamos y para poder también seguir haciendo inversiones y generar más empleos. Destacó que es lamentable que hasta el momento el Servicio de Administración Tributaria no cuente con una fecha para la devolución de este recurso, que es necesario para que los empresarios continúen invirtiendo en sus proyectos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.